Porque ahora sale todo, se ventila todo, pero antes era como la consigna para el vasallo, obedecer y callar, no sólo fue el que entregó los ferrocarriles, rescata a los bancos, rescata a Banamex, entre otros. Y luego de que los rescata y se vende Banamex a Citigroup, se va a trabajar a Citigroup. Y el encargado del rescate, del Fobaproa, pasa a formar parte de Citigroup. Pero esto lo hace también Calderón, que se va de consejero de Odebrecht, no Iberdrola. Él llega a ser director de energía en el gobierno de Fox, luego presidente, Iberdrola se apodera de todo el mercado eléctrico, sobre todo lo que tiene que ver con el abasto a mayoristas, se apoderan. Yo les puedo decir, la Comisión Federal de Electricidad no tiene clientes en el sector empresarial de Nuevo León, quien domina toda la venta de energía al sector empresarial de Nuevo León, Iberdrola, ya no existe ahí la Comisión Federal de Electricidad, ahora se les vence un permiso Iberdrola y está el Reforma diciendo que va a haber…